La verdad es que lo poquito que tienen, miren los vecinos de Pisco están viniendo aquí a invitarles pancitos a los bomberos que tienen desde las 4 y 30 de la tarde, algunos 5 de la tarde ayer, trabajando arduamente en este incendio registrado aquí en Pisco, en este almacén de cacao, más de 250 bomberos que han llegado aquí a la zona. Y que ya, bueno, miren cuántas horas han pasado, prácticamente más de 12 horas creo yo, ya pues están agotados, hay un equipo trabajando dentro, algunos están durmiendo acá, entre ellos mismos se apoyan para poder recostar un poco las cabezas, la señora a ver que ha venido de dónde, yo quisiera saber, la única señora que ha venido de Pisco con los pancitos para invitarles aquí a los muchachos que siguen trabajando. Señor, ¿cómo está? ¿De dónde viene usted? Soy una trabajadora de acá de planta. ¿Qué ha preparado? Sus pancitos para nuestros compañeros agradeciendo sus labores, su harta labor. ¿Sus pancitos con qué? Con jamoncitos. Con jamonada, gracias señora, la señora está con algunas galletitas también repartiendo aquí los muchachos que están trabajando arduamente, hay un grupo dentro también que continúan en estas labores, más de 250 policías, perdón, bomberos que han llegado de Chincha, Pisco, Ica, un grupo de 150 que han sido trasladados vía aérea también, gracias al apoyo de la Fuerza Aérea del Perú. Los trabajos nos han comentado que van a continuar hasta el día de mañana, imagínense, porque hay zonas en las cuales el fuego continúa expandiéndose, si bien es cierto ya está confinado esto, ya digamos no hay riesgo a que vaya a extenderse. Los trabajos van a continuar, aquí estamos con el brigadier general, señor Lynch, también para que nos comente a esta hora de la mañana, para actualizar, siendo las 7 y 2 de la mañana, ¿cuáles son las labores que se están realizando dentro de este almacenamiento? Buenos días, bienvenido a la tina. Bueno, buenos días, todavía seguimos trabajando, controlando el fuego, ya hemos avanzado bastante, pero el problema del agua nos dificulta, porque eso origina que nuevamente vuelva a tomar cuerpo y se vuelva a prender. Hacemos el pedido nuevamente, ¿se necesitan cisternas? Así es, estamos solicitando el apoyo, en estos momentos seguimos trabajando con algunos cisternas de Cuerpo de Bomberos, para poder seguir sofocando por otra área, ¿no? Aquí tiene gente de Lima, de Chincha, Pisco, Ica, ¿cómo hacen para ir a trabajar estos muchachos? Bueno, acá, hoy día, en estos momentos solamente tengo mi personal de Lima y Callao, toda la gente de la región de Ica. ¿Es un compromiso especial? Bueno, hoy en día nos confieren un permiso especial en su centro de labores, por el tema de que están trabajando en este sentido. Ya se meten una cabeceadita, pero de nuevo ingresan para seguir trabajando. Es mi personal que ya ha estado trabajando, vienen a descansar y nuevamente después de una hora que toman un descanso, retornan nuevamente para seguir cubriendo el servicio. ¿En grupos de cuántos están ingresando? Este, ingresan grupos de seis, esto, en cinco frentes que tenemos en la parte interna, ¿no? Ajá. ¿Qué se ha encontrado adentro? ¿Qué material se encuentra adentro? Bueno, es producto de hoja de cacao, ¿no? Entonces, esto es lo que está prendido y eso está confinado, no apagado, está confinado. Y esto, y esperamos que en el transcurso del día pueda apagarlo totalmente, ¿no? Hoy podría... Es posible, es posible siempre y cuando tengamos el líquido de alimento. Si no tenemos agua, eso va a dificultar y va a ser, pues... ¿Depende esto mucho de las municipalidades, me imagino, de los cerradores? Bueno, la municipalidad, el gobierno regional, esto, o alguna, la empresa que debe coordinar el tema de tener el agua. El tema de la humareda, los vecinos, me imagino que también van a tener algún tipo de previsión, colocarse máscaras, ¿qué recomienda usted para los vecinos de la zona? Bueno, es lógico ponerse un poco de máscaras, pero en la zona parece que no hay vecinos, pero sí hay un tema de impacto ambiental de todas maneras, ¿no? Nuestros bomberos, por eso entran con botellas de aire, ¿no? Con los cepras para poder protegerse y poder trabajar en la parte interna. Ya superaron las 12 horas trabajando. Bueno, estamos desde el día de ayer, 4 de la tarde, ¿no? ¿Van a llegar otro grupo de bomberos para continuar con la labor? Bueno, he mandado a descansar a todo el personal de la región de Ica, tanto de Cañete, Chincha, Pisco. Y esto, iban a retornar nuevamente para poder, haciendo las labores, para reemplazar también al personal del IMI Callao que viene trabajando. Sigrid, te escucho. Sí, solo para precisar, estamos hablando de 12 horas, casi medio día de labor, y es que entendemos, hay mucho material inflamable. No solo por el tema del cacao, nos contabas que habían envoltorios de plástico, y eso ha sido también lo que ha generado la llamarada y la intensidad, además de este incendio. ¿Qué nos dice, general, de los detalles? ¿Hay imputores de plástico también? No, no, el lado de lo que es producción está protegido, tanto como el área de los cisternas de gas, y así también en el lado de lo que es los depósitos de aceite de cacao. No hay riesgo ya en ese lugar. Eso está totalmente protegido, los bomberos están trabajando en ese lugar, para que el fuego no avance en ese lugar. Y esto es la parte del centro donde está prendido, donde también ya, por la temperatura, los techos y todo se han venido abajo. Pedro, vemos bastante agotados a estos jóvenes bomberos. Desde aquí nuestro reconocimiento, Leonardo, hazlo, partícipe también al brigadier general que nos acompaña, pero son jóvenes, están entrenados y se les ve muy agotados. De pronto nos puede contar el brigadier general de cuánto tiempo es el turno que cada bombero tiene al interior, combatiendo las llamas, porque se les ve bastante agotados. ¿Cuánto tiempo es el turno que más o menos pueden descansar y para que puedan hacer el relevo con el personal que está adentro? Bueno, los bomberos están trabajando en turnos de una hora, hora y media, y después porque también es un tema por las botellas de aire que tienen y cada 25 minutos se basta. Esto, entonces, se retornan al lugar para que entre otro grupo, ¿no? Ahora veo que ustedes tienen algunos hidrantes también, algunas, han traído aguas, aguas reidratantes también. ¿Eso es de ustedes o...? Muy importante. No, es de nosotros, en realidad, la intendencia del Cuerpo de Bomberos, que está aquí también en el interior, es la que tiene que darnos todo el recurso logístico para el mantenimiento de nuestro personal. Bien, Leonardo. Los hidrantes se supone que deben de traer el desayuno y el almuerzo sin que nos quedamos en el lugar. Gracias, gracias por la atención, buen trabajo el que han hecho, felicitaciones al brigadier General Lynch, y bueno, nos despedimos, bueno, con esta imagen, ¿no? También el personal de la empresa está repartiendo ya el desayunito para... Eso. ¿Sí? ¿Continuamos? No, vamos a...